Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí reunidos con Iván para poder conversar un poquito más del tema frecuente sobre los remordimientos que tienen las personas, las cosas que los detienen para tomar la decisión, el gran paso de comprar su casa. Cuéntanos Iván un poquito sobre cuáles son esos temas que los aguantan. Claro que sí, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchísimas personas durante 21 años de carrera y lo que hemos podido determinar es que la gran mayoría de las personas no compran casa porque reciben consejería profesional de los familiares, de los amigos, del compadre y al final del día terminan no comprando casa. Siempre hay algo que los detiene, ¿no? Como que van, consultan y les dicen, no, no compres ahorita, la economía va a caer o va a haber un problema, las casas, los precios de las casas van a caer, espérate, espérate, espérate. ¿Y qué pasa con esto? Que la gente se sigue aguantando, aguantando, ¿qué pierde? Claro que sí, eso de esperar, 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 lo único que crea amigos es que usted pierde, pierde y pierde. Y le explico por qué. Hemos tenido la oportunidad de ayudar recientemente a una familia la cual estuvo 16 años sin comprar casa teniendo la oportunidad. Y hace 16 años estamos hablando cuando la economía cayó en el 2010. Las casas eran más baratas. Las casas estaban baratísimas sin los intereses baratos. ¿Cuáles fueron las excusas que me dio el cliente? Era que había recibido consejería de los primos o todo el mundo le decía en la familia, no compres porque la economía está mala. No compres porque los intereses están subiendo. No compres por X motivo. Bueno, eso fue hace 16 años. Hace 8 años la misma situación, empezó a mejorar el mercado, las casas subieron de precio y también el señor no compró casa. Vámonos, hace un año, cuando nos conocimos, Esta familia nos dijo que 16 años habían esperado y que ellos ya decidieron tomar la decisión porque realmente en 16 años, amigos, si ellos hubieran comprado casa en ese entonces, hoy en día tendrían más de 400 mil dólares de ganancia en su propiedad. Por eso, no dejen llevarse ustedes por los consejos ajenos, correcto, tiene que ser por consejos profesionales. Recuerden que nosotros con 21 años de trabajo hemos vivido por las diferentes etapas de nuestra economía, la gran recesión, la subida del mercado, el coronavirus. Hoy día, con los intereses altos y los precios de las casas que subieron, nos manejamos toda la información. Por eso, si usted quiere comprar su casa, hágalo ya, reciba consejería profesional y no espere 16 años. Así es. Llámenos, mándenos un mensaje para poderles dar un poquito de información sobre qué necesitan hacer para calificar. Si no es hoy, porque hay gente que dice voy a llamarte para comprar el otro mes. No, llame ya para prepararse, ya sea para este año o para el otro. Para eso estamos acá, para prepararnos. Chao, mándenos un mensaje. Estamos acá, Iván Yuta Ryota.